En 1995 el Inca realizó un concurso federal de cortometrajes para directores nobeles. Quedaron seleccionados 10 trabajos, el Inca los produjo y además los recopiló en un gran largometraje. En esa primera edición, entre los 10 directores, en ese entonces, signotos desconocidos, figuraban Israel Adrián Caetano, Paula Hernández, Ulises Rosel, Daniel Burman, Sandra Gugliotta y muchos más de ese calibre. Esa excelente iniciativa que permitía conocer búsquedas temáticas y también estéticas de los nuevos directores se sostuvo en el tiempo y anoche en el Cine Gomont se presentó Historias Breves 21. Historias Breves 21 es el fruto de los ganadores del concurso Historias Breves 2019. Lo que hacemos en el instituto es convocar a directores para hacer un cortometraje de máximo 14 minutos. Es su primera entrada a lo que es el Instituto de Cine con todos sus trámites y todas sus gestiones donde ellos concluyen ese cortometraje y termina en este largometraje que en este caso son 9. Desde 1995 se produjeron algo así como 190 cortos. Imaginate si eso no es un semillero de talentos locales. Es un concurso federal, yo vengo de Mar del Plata. Está buenísimo porque el concurso tiene esa posibilidad, digamos, característica que permite llevar adelante producciones en diferentes puntos de la región y está buenísimo. Un zorro es una historia un tanto fantástica virando al terror. Me gusta mucho el género y bueno, es la historia de dos hermanas con su madre que van a un bosque a ver un eclipse y bueno, en ese lapso, lo que dura el eclipse, pasan cosas un poco más extrañas dentro del bosque. El corto se llama a todas las cosas que llevo conmigo. Es un thriller psicológico que trata de un hombre que tiene que sacar una mancha que está en el techo y le aparece una y otra vez. De eso se trata el corto. Cachirú es un corto que escribimos y dirigimos juntas, que nació de juntadas en bares de ponernos a escribir e intentar entre las dos encontrar la historia que queríamos contar. Tuvimos la suerte de presentarnos a Historias Breves y ganar el concurso. ¡Cuidado! ¡Gracias!